Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Bayonetta 2 Y ahora vamos a empezar realmente el juego, porque si os fijáis ahí pone el capítulo 1 Y lo otro simplemente era el recuerdo y el prólogo, o sea que empieza la bolo fuerte Y de hecho en casi todos los análisis que he leído decían que lo del principio era fuerte Pero que va mejor, o sea que es como, ¿cómo que va mejor? Pero es imposible, hombre A ver, a ver, espérate Y esperar, hola, 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 son nuevos Hola chaval Uala, que de movimiento nuevo tiene chaval Esto no me acordaba ayer de hacerlo, pero bueno, ahora lo hacemos Hola, hola, que era eso Hola, que guapo chaval La montaña secreta de Fimbleventer La montaña debe ser la línea entre Inferno y Paradiso Dicen que hay una entrada a Inferno, las puertas de la Cierta En algún lugar en esta montaña, nadie sabe dónde, pero No, nadie sabe si es verdad o no La única razón por la que esta roca extrema es worshipada como algún diablo en el primer lugar Es que nadie ha ever been able to get close to the damn thing It's like it don't want you there Every climber ends up stranded or worse And don't even try to fly a plane near that place Or Bataboo But at least your soul doesn't have a long walk to whichever afterlife you got lined up, right? I'll wait for you in no a time At the foot of the mountain Just hurry up with whatever it is you gotta do And get back there, alright? Y el hotel está en tu cuenta, con un minibar también. Tengo que quedarme ocupado mientras estoy esperando. No olvides de eso. Me encanta esos miniaturios. No puedo creerlo, Enzo. No sabía que el servicio de en-flight era exclusivo a los gatos italianos. Rinn, el hotel no es libre, ¿sabes? Eso me recuerda, te vayas a Alex, el niño, por el charter. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Eso es Fimblevent! ¿Por qué es un lugar tan malo cuando lo miras? ¡Oh! Pero tienes que tener un deseo de muerte para llegar a ese lugar, si me lo preguntas. ¡Wow! ¡Dame los heebiejeebies! ¿Qué diablos? ¿De dónde vienen estos gatos? Bueno, bueno, el vallonete manejando el avión con las piernas, ¿eh? ¡Qué pro! ¡Hala, chaval! ¡Hala, qué bestia, tú! ¡Qué pro! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Los diseños molan muchísimo, eh! ¡Mola en Movion, tío, este juego! Y empezamos a jugar. A ver, aquí podéis hacer lo típico, ¿no? Los podéis examinar. ¿No me parece afectado? Sí, vamos, lo típico, vamos. Que no me ven y cuando rompo cosas se acojonan y esas cosas. Mueve tema de prisa. ¡Oh! Llevo la pantera del tirón, tío. ¡Qué grande! Hostia, pues eso agradece, eh. ¿No me puedo cargar los puestos? Sí, ¿no? Ahí vamos. A ver, este golpe último lo podéis dejar pulsado. Espérate. Sí, pero no pega durante... No, no, no. No es tan pro como yo pensé que iba a hacer. Vale, veo que algunas cosas no se pueden romper. A ver, vamos a ver por ahí qué es lo que hay que investigar y demás. Supongo que se va a ir para arriba, pero quiero mirar que aquí cae un cofre esto de los que te daban cositas. Dale duro. ¡Flasca! Y nos dan... Un chupachudo de luna amarilla. Chupachudo que muere a quien se lo come en una barrera mágica y forma durante un tiempo un escudo impenetrable. Coño, eso creo que es nuevo, ¿no? No me suena a que eso estuviera en el anterior. A ver, aquí un montón de gentucilla. Aquí un buzón que podemos romper. Nos dan halos. Que, por cierto, estuve el otro día probando el bayoneta 1 que te viene en el pack del S. Rompe ahí. Y mola porque te viene con un traje de Link y un traje de Samus del Metroid. Y me hice mucha gracia porque cuando te pones el traje de Link... A ver, ¿podemos ir por el agua? ¡Da fuck! ¡Por debajo del agua! ¿Puedo tirarme? No, que me mataré. No puedo ir por debajo del agua. Que ya no puedo tirarme ahí más bien. Por debajo del agua sí que puedo ir. Ya lo estoy viendo. A ver, ahí... Por aquí nada. Hostia, que estaba mirando a ver si había... Algunas cosillas secretas. Otra cosa que han puesto que os lo enseñaré. A ver, ¿podemos ir con la pantera debajo del agua? No, ¿no? Bueno, pues vamos así. Voy a mirar a ver si hay algo. Y vamos directamente ya a hacer... Pues, lo que toque, ¿no? A ver, salta ahí. Otra cosa que se han puesto es que después del doble salto puedes dejarlo pulsado. En vez de planear con las alas esas de mariposa súper molona que tiene. Y vamos a ir directamente ya a la misión, ¿no? ¿Qué será? Pues, por aquí supongo. ¡Hala, chaval! ¡Qué guapo! Y con todos los reflejos, tío. ¡Qué pasada! ¡Madre de Dios! Aquí hay un camino por debajo, tío. ¿Dónde nos lleva esto? Igual es por aquí, ¿eh? ¡Ojo! Examinar. Ahora se ve el camino del otro lado de la brecha. Parece el residuo de una fuerza singular. Se desvanece ante el más ligero toque. ¡Hala! ¡Hostia, qué guapada, tú! La ardillita, amboloncia. Vale, y por aquí atrás hay algo porque me estoy mirando aquí muy rápido. Y lo mismo, hay algo por aquí, ¿sabes? A ver, a ver. Por ahí abajo no sé si se ve algo. No, no he mirado. Sí, mira, 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 mira. Madre mía, que sí hay. Ven aquí, hombre. Ahí estamos. ¿Qué me das? Un fragmento de corazón de bruja. Un fragmento de corazón roto de una bruja. Si reúnes cuatro, aumentará tu capacidad de vitalidad. Eso es bueno encontrarlo, chicos. De hecho, seguramente luego más tarde nos hará falta porque el juego se pondrá más perro. Porque el primero también empezaba muy flojito y luego, madre mía. Las partes del final te las metí entorcidísimas, chaval. Aquí un algo raro que tampoco sé qué es. Una entrada secreta. Fragmento de un diario. He debido de caerse en el cuaderno, tal, tal, tal. ¿Y esto de aquí? Entrar. Ah, estos son los desafíos que había, ¿no? Vamos a probar uno. Son como mini desafíos ahí de combate y esas cosas. A ver, a ver. Vamos a mirar a otro combo. Fui un montón de combos, tío. Y casi todos nuevos. Bienvenido a Muspelheim. La tira del origen. Lugar del perinaje auténtico guerrero. Pon tus habilidades a prueba en diferentes combates. Blablabla. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Vamos a pearnos de piña. Combate con el metrado. Derrota a los enemigos antes de que se acabe el tiempo. Eso está hecho, hombre. Hombre, es el primer desafío de esto. Digo yo que podré, ¿no? Ahí vamos. Venga, ahí pilla. Venga, dale duro. ¿Esta solo era uno? ¿Tan fácil? Madre mía. Cómo ha bajado el nivel de esto, ¿no? Mira, mira. Toma trozaco de corazón de bruja, chaval. Ya tenemos dos, ¿eh? Y acabamos de empezar el juego, como quien dice. Ahora tenemos dos con dos más. Oro, joder. Pues me lo he hecho más o menos bien. Será por repetir combos o algo, ¿no? Vale, vámonos fuera. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pues cómo mola. De tener poder ya el tirón, chaval. Mola mogollón. Vámonos ahí. Y ahora sí que sí, vamos a ir por donde toca. Vamos a seguir con la historia. A ver, a ver. ¿Qué más combo hay? A ver, ¿puedo bajarlo, no? Sí, mira, aquí. A ver. Pulletazo, puñetazo. Pulletazo. Uy. No me ha salido bien. Un, dos, tres patadas. Un y dos. Ah, y solo pego un puñetazo. Vaya cacota. A ver. Pulletazo, patada, puñetazo. Oh, ese está bastante bien. Pulletazo, patada, patada. Pues como tal a encargar, ¿eh? Eh, este y puñetazo. Ah, no. Este y puñetazo. Ah, es verdad. Este botón era para dejar plano nuevo. Oh, son combos distintos, pero lo que veo. Guay, guay, guay. Esto lo que hace es para enfocar al enemigo. Bueno, vamos para abajo ya directamente. Vamos a hacerlo de chorrapolleces. Y vamos a lo que toca. Vale, aquí en el agua no me puedo hacer pantera, que no me acordaba. A ver, aquí otra entrada esa de diario. Yo supongo que podréis leerlo por ahí, ¿no? Sin leer, mira, con el menos que está aquí. A ver, ¿esto tiene voces o...? No, no tiene voces ni nada. Pues vamos a pasar de leerlo, chicos. Y vamos a ir directos al juego en sí. De hecho, acabo de ver que el bug es para el menú, ¿no? O algo así. Sí, aquí tenemos lo de las armas, que me imagino que... Me cago en la leche. Que me imagino que no tendremos ninguna para cambiar. No, la mura es bleu. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Esto de aquí, que no tengo mucha idea de para qué es. Esto de aquí, que será lo de... Sí, que podría craftear objetos y demás. Y lo tenemos asociado al de esto hacia arriba. Y aquí los diarios, ¿vale? Pues ya nos irán dando cosas, armas y demás. Algún día, chicos, algún día. Vamos por ahí. ¡Volá! Estamos todo el rato en el agua. Vale, aquí otro diario más. Por lo que veo aquí no vamos a inflar diarios, ¿eh? Oye, que ya sé lo que es un diario. No hace falta que me lo pongas cada vez que lo... ¿Sabes? A ver, a ver. Qué guapo, tío. Ahí debajo del agua, ¿eh? Muy chulo, sí, señor. Y aquí van a salir unas piñas como panes, chaval. ¡Oh, de estos! Venga, ahí ya vais. Oh, ya no puedo hacer lo de ese tanto tiempo, ¿eh? Antes sí que en el primer bayoneta podías llevarte un rato súper largo ahí haciendo... ...lo de los disparos, pero aquí se ve que no. Ahí ya vas. Una, dos, tres. Ah, sí que puedo, ¿no? Siempre y cuando hay enemigos para dar. Así que... ¡Hala, dos menos! No, ni dos menos ni ocho. Están súper duros ahora los... ...los visiten estos. A ver, salamandra cristalizada. Salamandra cristalizada es un ingrediente usado en pociones. Es inútil por sí sola. Sí, se da para craftear cosas, vamos. ¡Las, plaf! Esto es un platino puro, hombre. No me jodas. Raíz del mandrago. La raíz del mandrago cristalizada es un ingrediente para pociones lo mismo. Si no me dais platino puro me voy a enfadar mucho. Por lo menos platino, ¿eh? Que no me coméis un palo, chaval. Sin daños. ¡Oro! ¡Vete a mamarla! Será que he tardado mucho o algo, chicos. A ver aquí qué me dan. Con un iconio. Lo mismo, para pociones. Será para los distintos tipos de pociones cada una. Ya está. A ver, aquí tenemos un camino hacia abajo. Creo que tiene... Sí, un cofrecito de sombolón. Espérate que he visto ahí un salto y no me quiero yo matar, ¿eh? Quiero hacer debajo del agua y salta con un porrón ahí. Tarda un montón en caer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! Cofre abierto. ¡Otro trozo de bruja, chaval! ¡Madre mía! ¡On fire, eh! Oye, como encontremos otro... Nos metemos en... Busta y la barra de vida en el primer capítulo, ¿eh? Bueno, el primer capítulo. Es el segundo del canal, pero el primer capítulo del juego. Real, porque el otro era un prólogo, como ya he dicho antes. Sería un pelotazo, ¿eh? O sea, mira, 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 mira. ¡Uy, cómo está aquí, chaval! ¿Cómo está aquí? Ahí ya vas. No, me dan un chupachup verde, ¿no? Chupachup verde que es para recuperar vida. Lo tengo... Vale, asignado a la izquierda, ¿no? Veo que la asignación es más o menos como la del... Como la del anterior. Por aquí abajo hay algo. No me quiero perder nada, ¿eh? Lo quiero pillar todo. Todo para mí. Hola, mira, otro reto de eso. Oye, pues aquí en el reto, si lo completamos, seguro que nos dan... Otro fragmento de bruja. Pues vamos para adentro, ¿eh? Entrar, hombre, que si quiero entrar. Hombre, que si quiero entrar. Como sea igual de fácil que el otro, acabar con un enemigo es como... ¡Vaya cacota! A ver, ¿de qué va este desafío? Solo puedes infligir daño durante el tiempo brujo. Vale. Bueno, el tiempo brujo, más bien dicho. Pues nada, golpea, golpea. Bueno, no hemos dado tiempo a esquivar. El tío ha sido fuerte y rápido. Bueno, ahí lo tenía que haber esquivado, ¿eh? Es que estoy esquivando antes de tiempo, tío. A ver, venga. Golpeadme. Ahora sí. Uno menos. Otro. Oh, ahí no puedo golpear. Ahora sí. Ahí ya vas. ¡Oh! ¡Qué guapo ese combo, chaval! Venga, otro trozo de bruja. Venga, venga, venga. No. Esto es de la barra de magia, era, ¿no? No, barra de magia, barra de magia. Sí, la barra de... Aquí se habla del clímax, claro. En el otro no me acuerdo para qué era realmente la barra esa. Eh, me de verdad se reúne dos mitos y aumentará el límite de tu poder mágico. No me acuerdo exactamente para qué era, pero bueno. Bien, está un desafío hecho. O sea que... ¡Hala! ¡A por otro! ¡Niaum! Oye, me mola esto de que haya tantas cositas a escondida, ¿eh? ¡Siu, su, 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 su! Esto de practicar, ¿qué pone? Ah, vale, sí. Que lo de practicar es para que cuando termine de cargar que no te... Que no te tire fuera, ¿sabes? ¡Tasca! No voy a acostumbrarme de haber usado un poquito para disparar después de cada combo. Que eso es lo que mola del Bayonetta, tío. La verdad es que cuando hicieron el control del Bayonetta lo petaron muy gordo, ¿eh? Porque hasta esa fecha no había ningún hack and slash que fuera tan, tan, tan profundo en movimientos, ¿eh? O sea, mucho Devil May Cry, mucho God of War. Pero la cantidad de movimientos que tiene el Bayonetta, que si mezclan lo del botón, no mezclan lo del botón y tal, es... Es una auténtica burrada, ¿eh? La cantidad de movimientos que hay. De hecho, yo no he visto todos los movimientos del primer Bayonetta. Y mira que lo he jugado tres, cuatro veces, ¿eh? A ver, vamos a salir de aquí. Guay. Ah, mira, de hecho esta parte creo que es la que jugué en el Madrid Game Week. Sí, 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 sí. Que no jugué mucho. Jugué un poquito así. Me pegué con un jefe y poco más. Aquí no hay nada para coger. Me niego a pensar que no hay nada para coger por aquí, hombre. ¡Oh, oh! ¡Enemigos! ¡Enemigos aquí! ¡Os vais a pillar! ¿Dónde ibas tú, pabelao? ¡Oh! ¡Hala! Eso es por ahí. ¡Venga, hombre! ¡Oh, chaval! ¡Vaya combo! ¡Más guapo! Ahí vamos. ¡Fuera! ¿Me dan algo por matar a estos bichos? Porque estos bichos no deberían haberme salido, supongo. ¡Platino! ¡Vámonos ahí! Ahora sí que sí. No, no hay nada por aquí, ¿no? Vale, pues vamos a ir directamente por aquí. Aquí parece que hay algo, ¿no? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Uh! Eso pinta mal, ¿eh? ¡Ah, es Rodain! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Figured they would! ¡Noatune had some deep connections with Thimbleventer and the Gates of Hell back in its day! ¡Wouldn't be surprised to find a few of those playmates that like it rougher than the typical bunch! ¡Anyway, you need any supplies! ¡Just make sure you keep bringing me these halos! ¡And remember! ¡I ain't here to get up in your business! ¡My business is making things that do business! ¡So don't come crying to me when you... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡You think you gotta do everything alone! ¡I'm here to help! ¡Just make sure you don't bust a cap in my ass! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, madre! Rodain este sigue igual de colgado. No me acordaba lo de los portales de Rodain, ¿eh? ¡Manda narices que no me acuerdo de algo tan simple, tío! Vale, por aquí hay algo para coger. Parece que no. Tal y cual. Vale, pues vamos a hablar con Rodain. A ver si tiene algún arma o algo, ¿no? O una mejorita ahí en maja, ¿no? ¿Entrar en los puertos del infierno? ¡Por supuesto, amigo! A ver qué tiene Rodain para comprar, hombre. Este, cómo me gusta un mogollón, ¿eh? Es muy, muy loco. Y este también está bastante bien porque es muy rápido y sacas un puño de estos... ...rápido que viene muy bien para quitarte más de un enemigo si están en fila. Sí que funciona, sí. A ver, este símbolo solo aparece en los objetos que más molan de mi tienda. Si no estás seguro de qué pillarte, busca una cara amiga. A ver, armas, ¿qué tienes en armas? Me imagino que nada. Próximamente, claro, porque tendré que desbloquearlas y demás. Accesorios. Luz de Selene, ¿qué hacía esto? Un antiguo lazolete forjado por la bruja Cleopatra. Cuando su portadora sufre daño en un ataque, consube parte de la barra de magia para activar automáticamente el tiempo brujo. Cleopatra, líder de los... ...tomaturgo del equipo. Ah, pues esto mola, ¿eh? Sí señor, pero mira lo que vale, chaval. Cien mil alazos. ¡Ay, se pueden probar! Se activa al recibir daño de ataque. A ver. A ver. Hostia, me pone el tiempo brujo del tirón. Eso es muy oso, ¿eh? Pero claro, me baja la barra de magia que tengo ahí arriba. A ver otro enemigo. ¿Cuánta barra me quita? A ver, lo tengo ahora mismo completa. Hostia, pues quita media... ...medio orbe de eso, ¿eh? Quita medio orbe que se dice rápido. ¡Hala, ese combo, chaval! A ver cómo lo he hecho. No sé cómo lo he hecho, pero me ha molado mucho, ¿eh? Vale, son... ¡Hala, hala, hala, qué guapo! Dos veces puñetazos, patada, patada... ...y patada. ¡Hala! ¡Qué guapada, tío! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! Vale, salir, ¿qué más tiene? Comunicador de Infernal. Vale, en todo 100.000, ¿no? Por lo que veo. No, los hay... ...los hay más bestias. De hecho, este me suena que estaba en el otro. Vencido por Chival. Diosa india de destrucción. Se dice que fue creado... ...a servicio de imperio de... ...y puede reparar ataques enemigos. Bueno, por ahora yo creo que no vamos a comprar nada en cosa. Bueno, técnicas, sí. Tesoros de Rodain. ¿Qué es esto, tío? Próximamente. Objetos. Podemos comprar aquí chupa chup y demás. Pero por ahora creo que vamos bien. Y en técnico... ¡Eh, eh, 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 eh. ¿Qué vale el corazón de bruja, amigo? ¡30.000! Esto lo pilló, pero vamos. Lo pilló, pero ya mismo, ¿sabes? Comprar. El siguiente 50.000. Ahí vamos, o sea... ...pero es que ni me lo pienso, vaya. Los chupachos no, porque igual luego consigo más... ...y no me hacen falta o lo que sea. Así que de momento con uno voy a ir bien. ¿Vale? No me voy a comprar ninguno ni nada. Y en técnicas, a ver... ...estocada. Eh... ...probar... Ah, le está. Me suena que es que se tiraba para adelante ahí como una loca, ¿no? A ver, inquina dos veces y rápidamente y pulsa la X. Sí. Ahí, ¿ves? Está muy lapa cuando estás lejos, haces así. Y te tiras a por él. La verdad es que es muy útil. No lo voy a negar. Vale, a ver qué más tenemos. Eh... Tacón lateral. Patadas. Tervanes, también estaba muy bien. Espaldarazo. Eh... Gancho de bruja. ¿Qué es esto? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? Pulsa justo después de saltar, ¿vale? A ver, ¿se puede hacerlo dejando pulsado? No, no. Pero sí que puedo mezclarlo con algunos movimientos luego. ¡Hola, chaval! ¡Qué guapo este movimiento! ¡Sí, señor! ¡Qué más giro, brujo! No es parecido. Tacón tornado. ¡Hola, hola, hola, hola! Aquí unos movimientos muy... ¡Oh, el de Brindas molaba mucho, tío! ¡Ja, ja, ja! Descala rafra de disparos. Mantén pulsado ZR. Podrás moverte durante este ataque. ¡Vamos a comprarlo! Este lo vamos a comprar porque me mola. ¡Vale a espectacular, tío! ¡Bala cargada! ¡Hala! Vampiro interior. ¡Ah, este sí que molaba, tío! Cuando recibes ataques. Libera a tu vampiro interior. Te ha falado tener una bandada de murciélagos. Y evita todo... Evita todo el... Evita todo el... Te harías que dar al botón justo, justo, justo cuando te pegan. Y la verdad es que será muy, muy bueno. Me voy a tener que guardar el dinero para comprarlo. Sí, señor. ¿Vale? Pues vamos allá. ¡Nos vemos, Rodain! ¡Hasta la próxima que tengas a los! ¡Ja, ja, ja! ¡Nioum! A ver, a ver, a ver. Este es así, ¿no? Mira, mira, mira. ¡Uuuuuh! Este mola mucho, tío. Y encima se queda el personaje así. ¡Ja, ja, ja! ¡Que mola un huevo! No, este movimiento está muy bien. Además, como te vale, lo puedes hacer mientras esquivas y eso. Lo que no me mola es que el esquivar sigue siendo el mismo que el del gato. Porque, claro, si le das varias veces, por eso o lo que sea, se te convierte en gato en vez de esquivar. Y eso no mola... No mola un pelo. Oye, este movimiento me ha gustado mucho, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Chaval! Bayonetta for the win. Vale, quiero enemigos, que quiero hacer breakdance, ¿eh? ¡Enemigos! Mira, aquí vamos a hacer breakdance. Y lo rompemos todo, ¿eh? De hecho es que yo usaba más para esto que para otra cosa. Además, como no tienes por qué tragarte sobre el final... Tú saltas y ya se corta, pues mira, te cargas las cosas así, saltas y las coges. Y ya está. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué es eso, chaval? Esto no es como la demo que he probado yo, ¿eh? Ya, chaval, qué burrada. Bueno, 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 bueno. ¡Madre de Dios! ¿Cómo se pone esto, eh? Te dan un ratito ahí calmado y de repente todo va a tomar por saco. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Uh, chaval! ¡Hala, hala, hala! ¡Dios mío! Este juego es la bomba, amigos. Este juego es la leche. ¡Es la leche! ¿No puedo romper el banquito? No, pero aquí arriba tiene que haber algo. O sea, esto no puede estar aquí para no hacer nada, tío. No puede estar para no hacer nada. ¡Qué fuerte! Vale, a ver. La puertica. A ver. ¡Hua! A lo bestia. ¿O era esta parte? Creo que era esta parte más bien la de la demo. Bueno, la demo. Lo que tenían allí en la Madriga y Wisp para probar el juego, básicamente. Ahí estamos. Para fabricar cositas. Eso roto también. Y por aquí he visto cajas y claves. Vamos a coger. ¡Hala! Cogemos los halos y ahora nos vamos. Salamandra. Pues no... Está bien. Dan muchos objetos de fabricación. Eso me mola bastante, eh. A ver. La iglesia. En el centro de la plaza cercada. Parece una de las construcciones más antiguas de la ciudad. Vale. Vamos a romper por aquí también cositas. ¡Oh, oh, oh! Estoy viendo algo ahí, eh. ¿Qué es eso, tío? A ver. Espera, espera. Vamos a coger todas estas porquerías. ¿Qué es eso de al fondo? Es como un cofre, pero está en el... Parece el reflejo del sarcófago de umbra que existió en el pasado. Tengo que reunir todos los fragmentos antes de que el eco del tiempo desaparezca. Da fuck. O sea, tengo que coger todo eso para poder entrar ahí. O sea, ¿qué es esto, chaval? A ver, a ver, a ver. Vamos, corre, bayoneta. La he visto más rápidas. A ver, el siguiente va por aquí abajo, ¿no? A ver, a ver, a ver. Por aquí, ¿dónde está el siguiente? Por aquí abajo también, ¿no? Vale, perfecto, perfecto. Vale, tendré que coger estos objetos y entonces se creará el... El cofre, ¿no? Vamos por aquí. El siguiente está aquí arriba, ¿no? De hecho, es el último ya. Bien, perfecto. Pues ya tenemos cinco. Ah, y ahora el cofre se crea. ¡Hala, qué guapo, chaval! Sí, señor. Pues nada. Vamos ya a coger ese cofre. A ver, ¿por dónde se iba? ¡Oh! ¡Oh, lo que encontré aquí, amigos! ¡Oh, lo que encontré aquí! Venga, danos el fragmento de corazón que me faltaba. No, un chupachup morado, ¿no? Este chupachup morado que lo que hacía era recuperarte la habilidad mágica, ¿no? ¡Hala, mira! Pues mira, vamos a dejarlo aquí con el desafío y luego vamos al cofre. Y dejamos ahí el primer... Bueno, primero, el segundo camino. Sigue con el primero todo porque... Porque en el menú ponía primero, chicos. A ver. No, ahí está. Déjate chorradas. A ver, ¿qué toca hoy? ¡Papapapapá! O tendrá tiempo adicional derrotando enemigos. Derrotar enemigos a cambio de tiempo. ¿Vale? O sea, que a matar a saco, ¿no? Vamos, vamos, vamos. ¡Hala! Ahí ya llevan dos que van bien tocados. Vale, ahí van otros pocos. Venga, que necesito tiempo, hombre. Venga. Ahí vamos. Vamos, vamos. Y vamos. Venga, tiempecito ahí rico. Este combo es muy bueno, chicos. Venga. Ahí vamos con el umbra. Y así los matamos súper rápido. Conseguimos un mazo de tiempo. Bien hecho, chicos. Lo del umbra es una locura, ¿eh? O sea, lo del umbra es una auténtica salvajada. Vámonos, chaval. Vamos a subir dos veces la barra de vida en este capítulo, ¿eh? Y estamos en el segundo capítulo del juego. Laika Boss. Platinaco. Y corazón de bruja. Así que nada. Otro trozaco de vida. ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Qué nivelazo! Vamos a por el cofre ese que nos hemos dejado allí. Y dejamos el capítulo por aquí antes de avanzar y que nos salgan más bicharracos ancestrales estos y angelicales y de todo. Madre mía, los combos nuevos son una auténtica burrada, ¿eh? Y lo del clima viene... Ahí me ha venido de lujo. Lo he gastado, es un poco putada, pero oye. Viene de lujo porque te quitas de encima lo del tiempo que tenía ahí. Igual me quedaba sin tiempo, ¿sabes? Igual me he pegado una hostia y por lo que sea me quedaba sin tiempo. Y mira, aquí no me he quedado sin tiempo y me ha venido de lujo. Ya tenemos ahí un trozo más de vida más el que compramos antes Rodin. Si llego a saberlo no lo compro, ¿eh? Si llego a saberlo no lo compro y me quedo... Mira, mira, otro fragmento, tío. ¡Oh, Dios mío! Vamos, si no llegase al desafío me lo hubiera sacado igual. ¡Qué pro, chaval! Eh, aquí hay muchas cosas para romper, ¿eh? De hecho, han salido las cosas que rompía antes. Esto es un pelotazo, ¿no? Vamos a ver que conseguir a los como una perraca. Te pones aquí, venga, romper y romper y vuelven a salir y vuelven a salir. Y ahí hay algo rojo. Ah, una tienda de Rodin, ¿no? Vale, vale, vale. Pero de momento no voy a ir. Hasta que no tenga para comprar la habilidad esa no pienso entrar otra vez a la tienda de Rodin. Vamos a hacer así, plop, 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 romper un poco más. ¡Oh! ¡Oh, mira lo que tenemos aquí! ¡Que hay otro! ¿Y qué nos dan? ¡Uh! ¡Oh! Herencia de vida. Se dice, quien toque esta campana de oro recibirá riquezas inesperadas. Mmm, ¿y esto cómo se usa? ¿Es un objeto o algo? A ver. Igual un objeto que lo usas y te dan esto de X. Pulsale a X. Ah, para ver los movimientos, ¿no? Vale, vale, vale. Eh... ¿Es un objeto o algo? ¿Cómo funciona esto? Eh... No, no. Parece un objeto o sí. Sí, mira, está aquí abajo, ¿no? A ver, la X para información. Quiero que esto sí, supongo que lo usarás. Y al usarlo, a ver, lo puedo... A ver, pasar página, seleccionar. ¿Cómo hago para...? A ver, espera, espera. Vale, tendré que seleccionarlo. Espera. Me confundo el botón, porque como está en la configuración distinta, los malditos botones de la Wii U, pues... Aceptar, y lo quiero poner... Equipar. Abajo, ¿no? ¿No puedo ponerlo abajo? No, o sea, el abajo no se puede usar. Bueno, pues nada. Lo usaremos en algún momento. Pero será en el siguiente capítulo, chicos. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Voy a dejarlo aquí con... Con Bayonetta, haciendo ahí bailecitos y chorradas. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por ahí. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. En el próximo capítulo nos meteremos en esta iglesia que tiene una pinta brutal. O sea, fijaos qué diseños, tío. Es que es... Dios, la leche. Best Juego Ever. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra con un breakdance. Hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!